¿Qué tal gente? Yo soy Moisés Loria, estamos en Interactivo Music Studio, tenemos aquí al Dr. Noaldo Acosta. Soy yo el que está aquí detrás de los juguetes en combinación con Moisés, un talento realmente bueno. Lo descubrí, lo descubrí y el resultado es esta maravillosa pieza que sale el 22 de febrero y ya lo van a ver próximamente por todos los canales, por todos los medios habidos y por haberlo. A ver Moisés, hablamos un poquitico del tema y habla de la gente. Bueno, esto es un tema que se realizó aquí con Noaldo Acosta, tenía ya una pequeña idea sobre el tema y claro a eso se le agregó guitarras, después la pose, la parte cantada, la letra surgió así en unos días, uniendo un par de ideas y bueno, esto fue lo que creamos juntos y aquí les presentamos una pequeña probita de lo que es el antepa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!